La barra no escapa a lo que es el resto de Punta del Este, Piriápolis y todo lo demás. Los primeros días tuvimos un malón de gente impresionante y ahora ha mermado enormemente. La segunda quincena, las inmobiliarias mismos lo dicen, prácticamente hay muy poca cosa alquilada y se nota en los autos, es decir, hoy cruzar la ruta se cruza sin problema. En los primeros días de enero, con los brasileros y los paraguayos que ayudaban bastante, realmente era complicado. Pero por suerte los comercios tuvieron un poco de aire porque realmente el año pasado que no pudieron abrir o directamente estuvieron cerrados, realmente nos daba lástima verlos en la situación en que estaban. Es decir, económicamente era complicado bancarse alquileres de 15.000 dólares, 20.000 dólares de repente por temporada sin que le entrara una sola persona. Este año lo que sí hemos tenido es un apoyo de parte del municipio de San Carlos, más bien de la Intendencia, que han afaltado calles, han arreglado las bajadas a la playa, han hecho muchísima obra que se tenía que haber hecho muchísimo antes y no se había podido hacer. Hay pocos comercios cerrados, los locales que están cerrados directamente ya no se venían alquilando de años atrás, pero están quedando pocos y otros locales están abriendo en este momento y bueno, siguen abriendo. Es decir, la barra lo que tiene son cinco cuadras, seis cuadras más o menos de comercios que van desde la esquina de Gansedo en la subida hasta pasando Tienda Inglesa. Tienda Inglesa ayudó mucho, de voto lo mismo. Es decir, realmente vemos que eso ha cambiado bastante. ¿Qué es lo que se llama Tienda Inglesa? ¿Qué es lo que se llama Tienda Inglesa?